El aceite de coco es conocido principalmente por ser un aceite de cocina con infinidad de propiedades. Pero no solo nos puede traer beneficios a la hora de comer, también se puede utilizar de muchísimas maneras en nuestra vida diaria. Yo soy Cintia y hoy en Mujer Smart te voy a enseñar 5 usos que le puedes dar al aceite de coco y que harán tu vida mucho más fácil. Puedes usar aceite de coco para quitarte el maquillaje. Con un algodón desmaquillante aplica un poco de aceite de coco y con este puedes quitarte el maquillaje de toda la cara. Además de que la sentirás muy suave, con este puedes quitar todo el maquillaje waterproof. El aceite de coco puede reemplazar perfectamente la crema del cuerpo y la cara. Es una alternativa 100% natural que resulta súper efectiva. Especialmente si sufres de piel muy seca, ya que al ser un aceite hidrata tu piel hasta el fondo y se absorbe muy rápido. Así como te quita el maquillaje de la cara, también te ayudará a limpiar tus brochas. Solo mezcla un poco de aceite de coco con tu jabón favorito y quedarán mucho más limpias y suavecitas. El aceite de coco también es muy bueno para hidratar el cabello. Lo puedes usar como mascarilla utilizándolo de medios a puntas media hora antes de meterte a bañar para deshacerte de las puntas abiertas. También lo puedes usar para peinarte o desenredarlo. Solo aplícale en mucho menos cantidad para que no se vaya a ver grasoso. Así como es bueno para nuestro cabello, el aceite de coco también puede hacer maravillas por nuestras pestañas. Nos ayuda a fortalecerlas y a darles cuerpo. Puedes aplicar un poco diariamente antes de irte a dormir y poco a poco verás los resultados. Estas solo son algunas de las maneras para utilizar el aceite de coco, pero hay muchas más. Es una alternativa natural que evitará que utilicemos productos con tantos químicos. Además que podemos dejar de preocuparnos por comprar desmaquillante, cremas para el cuerpo y mascarillas para el cabello. De verdad que el aceite de coco es mágico. Recuerda que yo no soy dermatóloga ni estilista profesional, así que no puedo garantizar el resultado de estos tips caseros. Pero lo que sí te puedo decir es que a mí me han funcionado. Ante cualquier duda, no dejes de consultar a tu médico o dermatólogo. Yo soy Cintia y nos vemos en el próximo video de Mujer Smart. No olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Adiós.